Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Como veis, hoy he cambiado mis sitios de grabación. Normalmente suelo grabar en la futura habitación de Nora y hoy me he venido al salón, a un rinconcito más navideño, porque bueno, en este vídeo quiero desearos una muy, muy, muy feliz Navidad, que disfrutéis muchísimo de estas fiestas en compañía de vuestros familiares, de vuestros amigos y que bueno, los que tenemos la suerte de estar rodeados de gente que nos quiere, no debemos olvidarnos de las personas que están solas, sobre todo en estas fechas que seguro que todos conocemos algún vecino, algún amigo, un compañero de trabajo y bueno, pues en la medida de lo posible y sin invadir su intimidad, pues intentar quedar con ellos de vez en cuando, llamar por teléfono o incluso whatsapp para que se sientan un poquito más arropados. Bueno, deciros que yo estas fiestas navideñas no las he disfrutado mucho hasta que bueno, hasta que ha llegado Nora a nuestras vidas, desde entonces la verdad es que se ve todo de otra manera, pero bueno, realmente antes no las disfrutaba mucho porque bueno, estas son unas fechas muy entrañables, muy familiares y en mi casa había y bueno, hay una ausencia muy grande y parece que cuando te falta alguien en estos días, pues la falta se acentúa y se nota todavía más. Luego sales a la calle y ves ese ambiente navideño, los decorados, las luces, la gente parece que está más alegre, más feliz y bueno, parece que te contagia un poco de toda esa alegría y toda esa felicidad. Hay gente que dice que esto es una tontería, que ese halo de felicidad y de alegría, pues pasada la Navidad como que desaparece. Pero yo pienso que si por lo menos un mes en todo el año, si por lo menos ese mes podemos estar disfrutando de ese ambiente, de esa alegría, de esa felicidad, si por lo menos podemos estar disfrutándolo durante ese tiempo, pues mejor eso que no nada en todo el año, mejor un mes que no ninguno. Quizás todos como propósito de Año Nuevo tendríamos que hacernos el estar más contentos, ser más amables, más cortes con la gente, estar más alegres, más felices. Mi propósito de Año Nuevo está como primer y principal, pues ser una buena madre, inculcarle valores a mi hija, que siga siendo tan alegre, tan feliz, que es una niña que se está criando súper sanita y súper fuerte, todavía no se ha puesto maldita ninguna vez, en 14 meses que tiene, yo encantada y súper feliz. Luego a nivel familiar y de amistades, pues seguir regalada de los míos, seguir disfrutando de ellos. A nivel laboral, virgencita, que me quede como estoy. Y bueno, a nivel de mi viviti, daros las gracias y deciros que estoy súper contenta por la buena acogida, por las muestras de cariño, deciros que ya somos casi 200 miembros en esta pequeña familia, este pequeño rinconcito de YouTube, que para este 2017 quiero seguir haciendo muchos vídeos, y que os gusten y como siempre os digo, que os sirvan. Y bueno, como os decía al principio del vídeo, una muy, muy feliz Navidad, que la disfrutéis a tope, que todos vuestros deseos se cumplan en este 2017, y que vengan cargados solos de cosas positivas, que yo de corazón os deseo lo mejor. Un besazo enorme, y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!